Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Es bueno ver a tantas personas de alrededor del mundo. Bienvenidos al webinar de hoy, que está auspiciado por The Global Health Network y el Instituto Tecnológico de Monterrey, México. Y el tema de hoy es cómo abordar la tecnología de la salud y sus innovaciones. Estos casos de estudio de América Latina. Yo soy Lea Mondragón, coordinadora de proyecto regional para América Latina y el Caribe para TGHN AI en Global Health Research. Y mi co-presidente hoy es Fabiola. Ella va a presentarse y le vamos a pasar el micrófono entonces a Fabiola. Hola a todos. Entonces, muchas gracias por unirse a nosotros. Somos de México y de muchas otras regiones donde lanzamos este webinar. Soy Fabiola Adelarde, especialista en incubación acelerada del Instituto de Monterrey. Y en este momento soy coordinadora de emprendedurismo para hacer la Jalisco, el gobierno de Jalisco, Tecnológica de Monterrey. Gracias a todos ustedes y a todos los que nos auspician. Es un placer que estés aquí como co-chair. Es un placer realmente. Vamos a presentar a los oradores brevemente y ellos van a presentarse y contarles un poquito en qué están trabajando. Tenemos a Alejandro Abarca, CTO de Dele México, Mauricio Heredia, director gerente de Warmi Ecuador y Alejandro Ledesma, el CEO de EpiLiquid Argentina. Hoy vamos a hablar, entonces, del poder transformativo de la inteligencia artificial. En el cuidado de la salud tenemos tres estudios de caso que han sido elegidos por el programa de aceleración de inteligencia artificial que van a aprender más y vamos a ver las experiencias, los desafíos que han tenido y explorar también las estrategias que han empleado para poder superar dichos desafíos. Es un tema que es interesante para los entrepreneurs, también a los formuladores de política y también vamos a hablar ahora de algunas cuestiones administrativas antes de comenzar. Queremos decirle en primer lugar que la sesión está siendo grabada y la grabación va a ser compartida en los próximos días en la plataforma de The Global Health y allí van a tener las grabaciones, van a poder utilizar también el chat para interactuar con nosotros, como lo han hecho hasta ahora, así que muchas gracias por la interacción. Pueden utilizar también el casicero de Q&A, questions and answers o preguntas y respuestas para cualquier pregunta que puedan tener. Debido a la cantidad de participantes, vamos a deshabilitar la cámara y el micrófono. Cuando llegue la oportunidad, si quieren hacer preguntas, pueden levantar la mano y van a poder habilitar el micrófono. Pero también pueden tipear sus preguntas en el casillero de Q&A. Ahora vamos a comenzar con el programa de hoy. Esta es la agenda donde vamos a tener primero las palabras de apertura de Chaitanya Senior, Senior Program Specialist de nuestro IDRC, Presentación de Presentación de Paxia y una iniciativa de Fairlac Halitza, Presentación de AI en el Global Health Research Hub y TGHN. Y vamos a compartir entonces nuevamente los materiales, la grabación y las presentaciones van a compartirse. Vamos a tener entonces estas palabras de Chaitanya Senior, que es la especialista del programa Senior de Canadá. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los organizadores por invitarme. Voy a hacer unas palabras muy breves porque tenemos oradores excelentes para aquellos que no conocen IDRC desde el 70. El International Fellowship Research Center ha sido parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá. Para esos esfuerzos realizamos investigación para los países en desarrollo con los desafíos más importantes y nosotros creemos en la investigación de la acción de investigación del sur. El proyecto Paxia es parte de un esfuerzo global que está apoyado por CRDI, por AI, por Global Health, que apoya la investigación de cuán responsable es la innovación y a las innovaciones que se encuentran, que sean inclusivas, que respeten los derechos y que puedan fortalecer también la salud reproductiva materna. Y brindar también prevención, preparación y respuesta para epidemias y pandemias. A pesar de la promesa de la IA, todos estamos de acuerdo que el desarrollo se hizo a veces no involucrando a las comunidades o también tener normas de género. Las innovaciones pueden también llevar algunos riesgos que no solo debilitan la salud de la población individual, sino también desafían la confianza en la información sobre la salud y en los sistemas de salud en general. Entonces, se necesitan nuevos enfoques para poder abordar esta cuestión y que todas las instituciones, los modelos de negocio y de investigación trabajen juntos. Y el sector privado es muy importante en cuanto a su rol para generar los productos y servicios para apoyar la igualdad de salud. Y esto es enorme y realmente nos entusiasma, pero también es un área que sufre de una falta de examen riguroso, control y la verificación. Entonces, el rol de PASIA es muy importante porque genera realmente la posibilidad de modelos de negocio sustentables en América Latina y el Caribe que sean rentables, pero al mismo tiempo pueda responder a las diferentes desigualdades de salud. Y para poder abordar estas sobre la base de la experiencia, el conocimiento, que tengan en cuenta también la orientación de género y todo el tipo de etnicidades y razas, diferencias y todo tipo de cuestiones. Esto es esencial como para ser considerada y es un área que está diseñada también, que está bien diseñada y es relevante sobre la base de IPA puede ayudar realmente. Entonces, quiero realmente darles la bienvenida a todos y espero con ansias que podamos aprender entre nosotros y de los panelistas y vamos a continuar con el trabajo tan importante que realizan en este campo. Entonces, saludos desde CRDI. Gracias a nuestra oradora principal, Chaita Lissina. Vamos ahora a tener una presentación sobre qué es PASIA. Nos puede contar un poquito Fabiola Velarde sobre qué es esta iniciativa. Muchísimas gracias, Lía, por el trabajo. Escuchen, si escuchan algo de música, estoy en un lugar en la universidad donde hay mucha música, mucha creatividad. Así que lamento si escuchan algo de música en el fondo. Pero bueno, vamos a hablar de PASIA. PASIA es una iniciativa que nació a partir de FEAR Jalisco, que el objetivo tiene maximizar el beneficio social de la idea de los emprendedores utilizando la tecnología de manera ética. Y tenemos las empresas en este momento con el conocimiento, con toda la ayuda de CRDI, que nos ayuda, nos apoya. Tenemos una estructura donde nosotros llevamos a cabo el trabajo con las startups para poder crear un ecosistema de inteligencia artificial en el estado de Jalisco, como mencionó ya China. Y PASIA, lo que quiero compartir con ustedes es uno de los eventos más importantes donde nos reunimos de toda parte del mundo, las comunidades, con respecto a temas de salud, de IA, de los ecosistemas de IA. Así que voy a compartir con ustedes un video rápidamente para que puedan ver de qué se trató. Les voy a dar una idea previa de lo que significó trabajar con estos emprendedores que son de estas tres empresas, Dele, Warmi y EpiLiquid. Y acá tenemos este summit de IA for Health para PASIA. Bueno, PASIA es un programa de aceleración para startups en inteligencia artificial que hemos desarrollado desde la iniciativa de Perla Jalisco, ejecutado por el TEC de Monterrey. Y bueno, en esta ocasión tenemos tres ediciones de PASIA en la cual han participado más de 21 startups y en esta tercera edición tenemos como aliado a IBRC, en la cual nos enfocamos en temas de salud e inteligencia artificial para startups de Latinoamérica. Como en todos los programas de aceleración que existen, hay ciertos componentes claves, en el caso de PASIA tenemos mentores tecnológicos, de negocio y también el componente de uso ético y responsable de los datos de nivel internacional. La función de los mentores es ayudar a las startups a desarrollar ciertas capacidades en términos de producto, de desarrollo de mercado o de mejoramiento de la tecnología. Bueno, el Summit ha sido una experiencia súper interesante porque hemos reunido a todos los actores en el tema de inteligencia artificial y salud. Entonces, contar con emprendedores, expertos en el tema, el sector público, el sector privado y la academia, todos en un mismo lugar. Ha sido una experiencia supremamente enriquecedora para todos los que estamos aquí. Para mí, PASIA fue una aceleradora súper padre, súper diferente a las demás aceleradoras que existen o los eventos de networking entre emprendedores, porque fue una conexión más intrapersonal entre founders, personas de gobierno, instituciones que levantan capital o venture capitalists. Entonces, esa manera de que nos podamos conectar todos intrapersonalmente o personalmente fue muy enriquecedora. Sí, en este evento pude ver un poco el potencial de innovación que tiene Jalisco, por lo cual estoy gratamente sorprendida. Entiendo un poco también cómo funcionan los sistemas de innovación tecnológico al mundo de las startups en México, que era desconocido un poco para mí. Y eso es un gran aprendizaje que me llevo. Por otro lado, me llevo contactos, personas que fui conociendo de diversas áreas con las que vamos a trabajar en conjunto seguramente. En este Summit específicamente ha sido primero una gran experiencia de poder conocer a todos personalmente, de poder conocer a otras personas y también hacer conexiones. Hemos hecho conexiones con muchas personas dentro del ecosistema que nos van a servir mucho para el landing de Waterloo en México. Nos estamos llevando muchísimos recursos y muchísimas relaciones, que tal vez es lo más importante de todo. Logramos generar un networking que para nosotros va a ser muy valioso. Y a nivel apertura mental creo que nos sirvió como para poder entender lo que te decía antes, entender un poco mejor cómo nos podemos insertar de una manera más efectiva. Fue como un baño de realidad. Nos sirvió como para entender lo que nosotros tenemos, cómo podemos hacer para llevarlo realmente donde queremos estar, que es justamente a la gente. Este fue el programa PASIA y el cierre de esta iniciativa que duró cuatro o cinco meses de trabajo con mentores, contenido y obviamente de Global Health Network y nuestro socio IRDC. Por lo tanto, es muy importante, es un instrumento muy importante y si ustedes quieren participar en nuestros programas de mentoría o de los mentores que siempre estamos buscando, por favor, siéntanse libres de unirse a todos nosotros. Vamos a dar el mail, así que muchísimas gracias, Mía, por esta oportunidad. Gracias, Fabiola, y es excelente ver a muchos de los panelistas que van a estar hoy aquí y los colegas también de Global Health Network también en este video. Muchas gracias también a IDRC por ayudarnos. Así que vamos. El Global Health Network tiene un hub, es un repositorio para la información sobre inteligencia artificial en investigación de salud y promueve una comunidad de práctica que promueve la colaboración, el conocimiento, el intercambio entre Asia, África, América Latina, el Caribe. Es muy importante tener entonces la participación de estas regiones. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y por promover esta comunidad de práctica con nosotros. Y vamos a avanzar ahora y vamos a pasarles la palabra a los panelistas para comenzar con Alejandro Abarca. Si quieres presentarte también y contarnos un poco y tú, Startup, si nos quieres contar. Muchas gracias. Soy Alejandro Abarca, CTO de Dele, que es una compañía de dispositivos médicos que está desarrollando diagnóstico de cáncer a través de las células tumorosas circulantes a mediante tecnología de aislación. También estamos trabajando, bueno, estamos desarrollando una plataforma con el gobierno nacional que utiliza inteligencia artificial para todo lo que tiene que ver con la automatización de papeleo, documentos, etc. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahora tenemos a Mauricio Heredia de Warmi. Hola a todos. Es un placer para mí estar aquí. Mi nombre es Mauricio Heredia. Soy el asesor de estrategia de Warmi. Es una compañía tecnológica que utiliza la inteligencia artificial ética para desarrollar un programa de bienestar y salud para mujeres. Nosotros tenemos programas y servicios para lograr este objetivo y cerrar la brecha de género y disminuir la violencia basada en género. Muchas gracias, Mauricio. Ahora tenemos a Alejandro Ledesma de EpiLiquid. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Ledesma. Soy CEO de EpiLiquid. Somos una biotecnológica que estamos materializando los beneficios de la detección de cáncer temprano para que sea accesible a todos. Hemos desarrollado una base de datos potenciada por la inteligencia artificial que nos permite hacer una detección de cáncer temprano, lo cual es crucial para poder masificar la tecnología en donde la economía y la disponibilidad de equipos es bastante limitada. Es un placer para mí estar aquí y estoy atento a la conversación que tengamos en adelante. Muchísimas gracias a nuestros tres panelistas. Vamos a comenzar con las preguntas que teníamos programadas, al igual que Alejandro Ledesma, y como las regiones son similares y tenemos los mismos desafíos, será interesante conocer un poco más acerca de cómo abordarlos. Muchísimas gracias por su participación y les agradecemos por el adelantado, por todos los conocimientos que van a compartir con nosotros. Vamos a comenzar con la primera pregunta que tenemos preparada para ustedes. Vamos adelante, Silvia. Bueno, esta puede ser para cualquiera de ustedes, porque estamos en el mismo ecosistema, sabemos que tenemos muchos desafíos por delante en este ecosistema. Entonces, cuando lideran estas startups, tienen que hacer investigación para sus proyectos, y sé que algunos de ustedes tuvieron más centralidad en la investigación, que fue Alejandro. Entonces, Alejandro, ¿nos podrías dar alguna perspectiva acerca de los desafíos o los principales retos a los que se enfrentaron y cómo lo superaron? Ah, sí, sí, sí. Alejandro Barca, por favor. Claro, no me di cuenta que había dos Alejandros. Bueno, en nuestro caso, la fundamos a la compañía hace cuatro o cinco años atrás, seis años más o menos. Creo que uno de los principales desafíos o los principales retos que tuvimos que enfrentar en la fase inicial, bueno, el primero, el aspecto regulatorio, me parece, y el segundo, el aspecto financiero. Desde el punto de vista regulatorio, creo que en términos generales, como cualquier startup, uno, y sobre todo en el espacio de salud, necesitamos pasar por un proceso regulatorio y de normalización. Los gobiernos en general deben invertir en tener reglas de juego claras. Por ejemplo, cuando uno desarrolla un dispositivo médico, para, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen reglas claras en cuanto al rol que juega la FDA y todo el papeleo necesario para probar que el dispositivo funciona o que la tecnología médica es segura para el uso en humanos. Entonces, Estados Unidos tiene una ventaja en cuanto a lograr innovaciones y que sean accesibles a las personas. En nuestro caso en particular, somos de México y Latinoamérica es una tierra de oportunidades, pero en términos generales, el aspecto regulatorio presenta varios retos, varios desafíos, no queda bien en claro cómo hay que hacer las presentaciones. En la FDA hay mucha información en sus páginas web, tienen mucha literatura, bibliografía, expertos, y todo está accesible para cualquiera, se pueden leer los documentos y tienen la oportunidad a través de eso de aprender y hasta contactarse con gente de la FDA. Eso es maravilloso. Nosotros, cuando desarrollamos nuestra tecnología en México, tuvimos varios retos porque con cada nuevo gobierno o administración, todo el personal cambiaba y esto requería que nosotros tuviéramos que tener abogados especializados o consultores para ayudarnos a lanzar esto al mercado. Pero nos decían que era muy costoso y que iba a llevar mucho tiempo y van a tener que generar muchos contactos para hacerlo y este es un obstáculo que puede detener a la innovación realmente. Creo que tener un marco legal claro realmente ayuda muchísimo a las startups en salud y creo que este fue nuestro mayor desafío, nuestro mayor reto. Y al igual quisiera mencionar que tenemos un representante de México, de Argentina y de Ecuador que esto nos permite explorar diferentes lugares de Latinoamérica y puedo ver también que tenemos participantes de todas partes del mundo. Así que está muy bien que encuadremos esto en nuestro continente para saber cómo está sucediendo en diferentes partes del continente. Entonces, Alejandro, veo que te habilitaste el micrófono. Tal vez nos puedas dar alguna respuesta a esta pregunta. Alejandro Barca Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Alejandro. Nosotros enfrentamos los mismos desafíos en cuanto a la legislación y la innovación, pero uno desafío, enfrenta los desafíos de diferentes formas y es aún peor cuando uno empieza desde un grupo investigador en la universidad y en uno de los centros de investigación principales que tenemos en Argentina. Cuando uno tiene una idea innovadora, muchas veces es difícil poder encontrar a un competidor en donde uno pueda verse reflejado, que sea lo suficientemente bueno para transformarse en un producto. Cuando nosotros empezamos con esta plataforma, tuvimos que validar no solamente que funcionaba, sino que también las especificaciones y los sombrales estuvieran bien establecidos y que no fueran difíciles de entender para comercializarlo. Comenzamos con un tipo de cáncer que era el que queríamos validar. Vimos que no había otro producto en el mercado para compararnos. Entonces tuvimos que cambiar el tipo de cáncer, cáncer colorrectal, porque teníamos algunos productos en el mercado con los que nos podíamos comparar y también la inteligencia artificial ya tenía los conocimientos, por así decirlo, y los umbrales con los que nosotros podíamos trabajar. Y esto hizo que nuestro proyecto fuese mucho más eficiente. Y otro problema que enfrentamos es que utilizábamos bases de datos públicos del NIH, por ejemplo, pero hubo casos en donde la información que hubiese sido útil para nosotros no existía. La tecnología era demasiado buena o la tecnología era demasiado innovadora. Entonces la información que necesitábamos no existía en realidad, ni siquiera en esas bases de datos. Entonces es allí en donde la inteligencia artificial fue una gran herramienta porque pudimos así gestionar a través del machine learning y entrenar a nuestro sistema para poder generar esta información que no teníamos en las big datas o en las bases de datos. Entonces muchas veces hay problemas que tienen que ver con la regulación, el marco legal y otras veces tenemos algunos desafíos técnicos que nos impiden validar las ideas y la información. Y otra cosa que está relacionado con nuestra región tiene que ver con las asociaciones públicos-privadas. Nosotros empezamos desde un centro de investigación y entendíamos que la mejor manera de hacerlo a través de la asociación con el sector privado, pero tal vez no estaba tan desarrollado como mercados más maduros como Estados Unidos. Entonces teníamos que, por ejemplo, generar fondos para poder articular estas sociedades y muchas veces eso nos trajo algunos obstáculos y es lo que nos dificultó el inicio en principio. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, ambos presentaron desafíos de distintos puntos de vista, pero muy importantes y creo que puede ser algo que también ocurra a nivel internacional. Es importante mencionar que en Latinoamérica tenemos estas tecnologías, pero que es una oleada reciente que genera nuevas oportunidades. Está allí, pero se está desarrollando aún, está en desarrollo. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, bien. Mauricio, ¿quisieras agregar algo más o algún comentario con lo que acaban de decir tus colegas o pasamos a la segunda? Bueno, si quieren me cambio el primer nombre al segundo nombre porque mi segundo nombre es Alejandro y así estamos todos igual. No, lo único que me gustaría agregar, como dijo Alejandro, bueno, los dos lo dijeron, es que el desafío mayor tiene que ver con las limitaciones para la investigación de finanzas y de recursos humanos y esto hace que sea muy difícil realizar la investigación. Tenemos que darle prioridad a nuestros objetivos de investigación para enfocarnos en la información más importante y más relevante para poder darle forma a la investigación en cuanto a los datos, a la recopilación de datos, no ha sido fácil, ha sido un desafío también, por lo tanto tuvimos que establecer alianzas, sociedades con organizaciones, instituciones de investigación para poder recopilar la información, ser partes de diferentes organizaciones internacionales para poder recabar la información que necesitábamos y creo que eso para nosotros fue el mayor desafío. Pero, bueno, tener los datos, garantizar la calidad de los datos también es crucial, pero el mejor consejo que les puedo dar es ser productivos con los datos, tener la mayor cantidad de datos posibles, hemos utilizado muchas herramientas de investigación y luego las ideas y los datos los probamos para ver si funcionaban, esto es lo más importante para ir hacia adelante, para seguir creciendo con una limitada cantidad de investigadores y de finanzas. Muchísimas gracias, ya conocemos entonces los desafíos del inicio, ahora pasamos a nuestra siguiente pregunta, ustedes han hablado acerca de los desafíos regulatorios, el marco legal y regulatorio, ahora nos vamos a centrar en los retos o desafíos éticos, cuáles fueron y cómo hicieron ustedes para garantizar el uso ético de la IA en su investigación y en su proyecto, cualquiera de ustedes puede empezar, no hay ningún problema. Si quieren, ¿puedo empezar yo? Sí, por supuesto, adelante Mauricio. Para nosotros, bueno, se nos presentaron tres desafíos para seguir adelante, por supuesto, la privacidad y protección de datos o confidencialidad de los datos en Latinoamérica, estamos recién ingresando a esta etapa, la mayoría de los países están desarrollando leyes para confidencialidad, protección y privacidad de los datos, tenemos que luego entender la aplicabilidad de esto en nuestras aplicaciones y tenemos que cumplir con esto en cada uno de los países en los que queremos operar y luego el sesgo sobre todo en nuestro algoritmo de inteligencia artificial, tenemos que conocer todos los sesgos en la recopilación de datos, capacitación y toma de decisiones. Esto es muy importante para nosotros porque llevar a cabo auditorías e implementar toda esta protección de datos para cumplir con las leyes gubernamentales es algo muy difícil, saben que el foco en la inteligencia artificial es muy grande, ahora hay información confusa dando vueltas y los gobiernos, las administraciones públicas consultan todo constantemente de acuerdo al marco legal establecido y también la transparencia, queremos tener mayor transparencia en nuestro sistema de IA para poder darle al público una explicación clara de cómo funciona, cómo es el proceso de toma de decisiones para que los usuarios y las partes interesadas entiendan cómo se usa el sistema, cuáles son sus límites y sus capacidades, esto es lo primero que hicimos, tenemos un equipo de análisis de datos que empezó a desarrollar este marco porque queríamos tener gran transparencia para con nuestros usuarios, partes interesadas e investigadores. Alejandro Abarca, ¿quisieras agregar algo a esto? Sí, por supuesto, en nuestro caso creo que hay algunos ejemplos que en realidad son buen ejemplo de la fase de investigación, nosotros tratábamos con el sector público y privado y esto requirió de mucha inversión para tener todos los puntos de recolección de datos, muestras de pacientes y cuando estábamos trabajando con el sistema de salud pública fue muy bueno porque como les dije en ese sentido Latinoamérica tiene algunos beneficios, los sistemas de salud pública son bastante abiertos para proporcionar este tipo de muestras de pacientes que necesitábamos pero tuvimos un problema bastante interesante cuando queríamos desarrollar esta prueba diagnóstica recabábamos muestras de personas de bajos recursos que no tienen recursos para poder trasladarse de un lugar a otro para hacerse el diagnóstico médico ellos viven día a día y esto generó algunos problemas porque nosotros pedíamos las muestras y estas personas no se presentaban al hospital para hacer la toma de la muestra entonces nos dimos cuenta que muchos de los puntos de datos que teníamos que obtener del entorno público no tenían la calidad suficiente en cuanto a la información en comparación con cuando trabajábamos con instituciones de salud privadas en donde podíamos obtener todo tipo de información teníamos las historias clínicas digitales la medicación que estaban tomando procedimientos a los que habían sido sometidos entonces cuando uno capacita un sistema de IA seguramente existirá sesgo y la calidad de la información que provenía del sistema de salud pública se veía un poco afectada en nuestro caso nosotros invertimos dinero para trabajar con estas personas les pagábamos el transporte las comidas en ese momento era una investigación informal eso en la vida real no se permite no está permitido digamos en los canales formales pero esto era necesario para poder capacitar a nuestro sistema de inteligencia artificial y tener menos sesgo Alejandro Ledesma tienes algo quisieras agregar a esto sí en nuestro caso nosotros utilizamos la inteligencia artificial como herramienta de predicción y machine learning teníamos uso de bases de datos de la NIH y base de datos de instituciones de diagnóstico de cáncer y así pudimos entrenar al sistema para predecir información que no se ve a simple vista y esto puede ayudar mucho para la identificación y priorización de los biomarcadores para la detección y diagnóstico de cáncer utilizamos esto para poder identificar los biomarcadores que se utilizan para detectar distintos tipos de cáncer en nuestro caso no tenía que ver mucho que ver con la ética en el uso de la inteligencia artificial per se pero la información que recopilamos para el machine learning tenía que ser contrastada y validada con experimentos de laboratorio y ahí sí utilizábamos muestras de pacientes para poder hacer la validación y saber que estábamos haciendo el machine learning de manera correcta teníamos un equipo médico liderado por nuestro CMO doctora Victoria Bocanegra que está a cargo de la firma y aprobación de los protocolos clínicos y de investigación que utilizamos y teníamos acceso a diferentes institutos médicos locales para garantizar que fuera un uso ético responsable de los datos del paciente es decir que todas estas muestras se utilizaran de manera ética y tal creo que esta es una de las cosas más importantes por supuesto cuidar a nuestros pacientes y a nuestros usuarios muchísimas gracias excelente pasamos a la tercera pregunta no sé si Fabiola la quiere presentar muchas gracias creo que esto va a resolver a muchas de las preguntas que tenemos en el Q&A y en el chat que acabo de ver muchos de ustedes han estado escribiendo preguntas bueno pueden hablar de los desafíos que han enfrentado para integrar su solución de IA con sistemas de salud existentes o workflows existentes y cómo enfocaron ustedes y abordaron estos desafíos digamos tenemos una comunidad muy grande aquí de especialistas científicos investigadores bueno quien querría comenzar Alejandro Ledesma seguro no hay problema bueno es un poco difícil para nosotros porque inteligencia artificial hace mucho tiempo que está digamos dando vueltas ahora podemos aprovecharla más pero constantemente tenemos que estar cargando nueva información y ver la mejor manera de aplicarla como dije anteriormente para nosotros el machine learning como que surgió naturalmente también tenemos un funcionar de informar informático argona que estuvo participando tenemos la suerte de porque él está realmente es muy conocedor él entendió que tenía que traer esta herramienta a la mesa tenía experiencia previa de cómo aplicarlo pero sin embargo fue bastante queamos temeroso para nosotros no fue la mejor manera de aplicarla sino de mostrar realmente que lo estábamos aplicando de manera eficiente esto es lo que tenemos que demostrar entonces el desafío más importante que nosotros enfrentamos fue el hecho de que teníamos que entender cuál era la mejor manera de aplicarla aprender cómo capacitar entrenar la máquina para que realizara lo que nosotros necesitábamos que hiciera la máquina en nuestro caso como dije anteriormente tuvimos un profesional que sabía cómo hacerlo pero él fue bastante fluido en cuanto a la búsqueda de asistencia fue bastante en ese momento digamos muy eficiente porque nosotros ofrecimos los activos para poder aplicar la mejor tecnología y él estaba abierto a todo esto porque es algo que está evolucionando todos los días y uno que tiene que estar por encima de la ola ver cuáles son somos una startup ¿qué podemos traer a la mesa? bueno la innovación uno tiene que estar entonces a la altura tiene que buscar todo lo que esté disponible para ver qué es lo mejor ahora hay mucha información muchos programas que uno puede utilizar y muchos mentores pueden ayudar realmente y nosotros contamos con ellos para ayudarlos liderar para utilizar la mejor tecnología posible y ayudarlos en este proceso gracias Alejandro estos son los desafíos entonces que tenemos en el ecosistema de IA en la red podemos trabajar todos juntos entonces de esa manera Mauricio querrías compartir algunos de los desafíos que nosotros enfrentamos fueron consideraciones regulatorias y éticas cuando uno trabaja con una cantidad de información tan importante voluminosa uno tiene que saber que va a haber un riesgo importante con respecto al uso de dicha información esto fue crítico para nosotros realmente porque nuestro negocio es tratar de entender el comportamiento de los muchos pasos de las mujeres de las vidas de las mujeres tenemos cuestiones muy sensibles especialmente cuando uno enfrenta o cuando trata de reducir la violencia de género allí hay información crucial para muchas mujeres hay consideraciones éticas entonces y traerlas a la mesa y a nuestro negocio fue un desafío importante uno tiene que establecer cuál es la línea entre lo ético y lo no ético dentro del negocio porque nosotros somos una un negocio con digamos fines de lucro y este es un desafío tenemos que involucrar también a todos los actores y entrenarlos capacitarlos para entender cómo podemos utilizar la información para obtener beneficios y para poder tener un impacto más importante en la sociedad porque tenemos una misión muy enfocada en lo social pero conocer a los actores y que los actores también conozcan qué estamos haciendo capacitarlos brindarles el apoyo brindar también la respuesta a las preocupaciones a través de la educación el uso de los datos es muy desafiante todo esto uno tiene que comprender muy bien todo el entorno en el que está trabajando y concentrarse no solo en el negocio en el objetivo en la misión social sino en todo tal vez para que no sea simplemente otra red social u otra aplicación de las redes sociales sino que sea una digamos que tenga un impacto realmente importante gracias Mauricio Alejandro ¿quieres agregar algo más? Alejandro abarca como dijo Mauricio cualquier solución de salud interactúa con todos los usuarios y los clientes de la tecnología en el entorno de salud saben que está todo interrelacionado entonces para brindar las soluciones hay que entender las necesidades de todos comunicarse con todos todos necesitan algo diferente hay que integrar todo con éxito entonces para ellos se necesita asegurarse de que todos estén de acuerdo con todo la tecnología tiene que ser lo más transparente posible y lo más sencilla de usar creo que esos son digamos los desafíos que uno enfrenta y cómo puede de alguna manera abordarlos y resolverlos gracias Alejandro querrías continuar con la próxima pregunta sí muchas gracias y gracias a todos por las respuestas es muy interesante una de las cosas que nos centramos es cómo podemos introducir los sistemas de salud la última pregunta tiene que ver con algunas de las preguntas también de los que están interesados en comenzar su propio trabajo proyecto en retrospectiva qué asesoramiento darían a otros emprendedores o investigadores que se embarquen en desarrollar una startup de salud basada en IA particularmente en términos de superar todos estos desafíos relacionados con la investigación que han mencionado Alejandro Abarca ¿querrías comenzar? sí seguro desarrollar entonces un proyecto de salud o atención de la salud es una maratón realmente no es una carrera creo que cuando uno comience a entender eso es mejor en nuestro caso en particular a veces en las startups de servicio a veces los inversores dicen deberían hacer algo rápidamente pero en salud no es algo todo rápido no puede hacerse todo rápidamente por lo tanto yo considero que en IA incluso en particular uno tiene una preocupación adicional de ciberseguridad y de otras cuestiones como mencionamos y uno tiene que asegurarse de que el producto el go to the market no vaya al mercado sin todos los ensayos y pruebas necesarias si uno ofrece algo que tenga algún tipo de problema y dañe algo o daña a las personas uno va a perder por lo tanto realmente tiene que estar preparado para una carrera disfrutar el proceso y hablar con muchos expertos con muchas personas este es el proceso excelente asesoramiento muchas gracias Alejandro Ledesma quieres agregar algo en cuanto a los comentarios de Alejandro Abarca creo que bueno voy a redondear un poco lo que dijo Alejandro si uno está innovando o quiere ingresar en el segmento vertical de salud tienen que saber que va a haber algunas cuestiones complicadas uno va a tener que lidiar con requisitos legales legislación si uno innova en una región como la nuestra América Latina uno ya sabe que va a tener que entrar en profundidad para poder saber cómo resolver las cuestiones tienen que tener competencia en un mercado dinámico los fondos financiamiento el funding uno tiene que ser dinámico creativo con la mente abierta pero va a aprender mucho en el camino al mismo tiempo hay muchas startups de comunidad por ejemplo la Global Health Network pueden ayudarlos a ustedes también a reducir el conocimiento que van a necesitar pueden utilizar esta red para aprovechar la experiencia de muchas personas alrededor del mundo así que es una buena manera y estamos pasando ahora por un momento muy entusiasmante realmente donde hay muchas innovaciones tecnológicas que nos permiten repensar o abordar las cuestiones de salud desde otra perspectiva podemos procesar una gran cantidad de datos de manera rápida costo efectiva con herramientas adicionales que utilizamos para poder proveer información que no está presente que está faltante son nuevas soluciones como la nuestra las que pueden surgir y están digamos estamos tal vez no teniendo una actitud reactiva sino proactiva en este escenario de startups tenemos una participación muy importante podemos aprovechar estas tecnologías realmente podemos ser realmente actores importantes en la innovación y ser líderes disruptivos incluso tratar de mejorar también el proceso ser un jugador central este tipo de innovación creo que son momentos realmente muy entusiasmantes estos en este momento para estar presentes aquí excelente perfecto Mauricio querías agregar algo creo que hay que colaborar con los expertos principales que es algo que nos ayuda muchísimo a Warmi nos ayudó muchísimo con respecto a los recursos limitados que nosotros teníamos fue poder colaborar con personas con profesionales científicos de datos expertos de negocio para entender mejor cómo podíamos avanzar y esto nos permitió realmente poder tener mentoría apoyo para nosotros fue muy importante la diferencia entre día y noche con respecto a lo que Warmi es toda la mentoría todos los mentores la ayuda el soporte ha sido muy útil para nosotros no solo para poder crecer nuestro negocio sino entender también cómo podemos abordar nuestro negocio en el futuro porque la colaboración con este tipo de instituciones permite que uno tenga no solo el apoyo sino mucho acceso a recursos de datos personas muy buenas realmente que los pueden ayudar de manera diferente a pensar diferente de la manera que uno tal vez no había pensado y esto para nosotros realmente fue muy importante y otra cuestión que mencionó a todos los emprendedores independientemente de que quieran hacer es la seguridad de datos y la regulación realmente tratar de abordar estas cuestiones he visto muchos emprendedores que tenían ideas brillantes realmente pero no buscan todas estas cuestiones regulatorias privacidad de datos seguridad y todo puede desaparecer en un segundo realmente porque las leyes en países como América Latina en especial cambian con calo a gobierno así que uno tiene que ser consciente de que esto puede afectarlos tratar de que no los afecte y bueno ser también muy fuerte porque esta es la clave creo yo de este tipo de negocio cuando uno trabaja con una gran cantidad de datos datos sensibles especialmente tener en cuenta estas cuestiones muchas gracias creo que la colaboración es una de las cuestiones que funciona muy bien muchísimas gracias a todos por unirse hoy y creo que ha sido realmente muy interesante conocer de las experiencias de ustedes en los desafíos cómo responden a estos desafíos muchísimas gracias vamos a responder algunas preguntas ahora del público y tenemos preguntas realmente muy interesantes vamos a repasar la primera pregunta que tenemos en nuestra preguntas y respuestas con estos desafíos no resueltos si es que quedó alguno qué impacto ha tenido sobre el proyecto y qué han implementado para poder gestionarlo entonces si tienen desafíos o retos no resueltos cuáles son y cómo los están manejando si el financiamiento es un desafío especialmente en regiones como la nuestra el cáncer parece ser algo muy interesante y atractivo pero poder tener un producto y comercializarlo es un gran y largo recorrido tenemos que tener en claro el objetivo la misión y cuál es el camino para poder alcanzarlos en nuestro caso tratamos de manejar diferentes vías de financiamiento para diferentes proyectos ahora tenemos un fondo nacional que nos ayuda a abrir nuestra primera validación clínica con 1200 pacientes para un tipo de cáncer con un test de diagnóstico y detección pero también tenemos financiamiento para otros tipos de cáncer por ejemplo cáncer de pulmón también nuevas asociaciones para la detección y diagnóstico de cáncer hepático o de hígado entonces tenemos que no solamente lograr una sinergia sino también ver si podemos tener financiamiento para proyectos específicos como esto tiene un impacto en los objetivos si es atractivo para los inversores por supuesto es algo complejo es algo que van a tener que hacer en algún momento pero el capital existe el dinero está simplemente tenemos que encontrar la mejor manera de poder tenerla tienen que tener una buena propuesta de valor que se entienda bien y que sea lo más atractiva posible muy bien dicho muy bien dicho gracias en nuestro caso además de lo que ha dicho Alejandro que es un tema crucial para todas estas soluciones de innovación lo que nosotros hemos enfrentado en cuanto a desafío o reto es que las personas entiendan que es una femtech una empresa tecnológica orientada a las mujeres tenemos que explicar qué es lo que queremos hacer de manera holística y es un gran desafío siempre nos dicen bueno hay que concentrarse en una cosa solucionar un único problema pero con toda la información que hemos recabado en estos últimos 14 meses tenemos que seguir adelante y avanzar a otra solución porque en nuestro caso vamos a necesitar más de una sola cosa y esto ha sido un gran desafío si las personas no entienden lo que hacemos en los primeros cinco segundos bueno enseguida nos dicen están desfocalizados no saben lo que quieren el gran desafío para nosotros es poder mostrarles con una herramienta correcta que esto es algo que es bueno para las mujeres que funciona hay que abrirles un poco la cabeza para explicar en lo que estamos trabajando es algo muy difícil bueno tenemos muchas preguntas en la sección de preguntas y respuestas pero antes de pasarle la palabra Alejandro sobre esta pregunta bueno quería contarles que bueno yo hice un posgrado en esta temática parece que los tres desafíos similares vienen de áreas de ingeniería de otros espacios como emprendedores y MBAs pero ¿cómo son estos desafíos en sus espacios en sus diferentes startups ¿alguno de los Alejandros? realmente no te entendí la pregunta ¿qué apuntabas con la pregunta? ¿podrías repetir cuál es el rol de ustedes como científicos de datos en poder abordar estos desafíos? bueno justamente otro de nuestros proyectos es la automatización de todo lo que sea papel nosotros registramos las conversaciones entre pacientes y médicos y registramos todo esto en archivos los hospitales tienen mucha información sobre ingresos de pacientes y hasta la satisfacción de los clientes en esto ha sido muy útil la ciencia para hacer toda esta automatización de papeleo historias clínicas etcétera gracias Alejandro no sé si podemos tomar una pregunta más sí creo que podríamos tener una pregunta más tenemos acá una pregunta que dice hay alguna manera de utilizar modelos de para cerrar las brechas en los datos del sector público de salud si nosotros lo hacemos esto es el centro digamos de lo que nosotros hacemos técnicamente bueno tenemos acá a nuestro jefe que está a cargo de eso pero es eso lo que nosotros hacemos con IA lo que queremos hacer básicamente es cerrar la brecha para información que se necesita nosotros trabajamos no sé cómo decirlo en inglés hablamos de metilación aberrante no sé si se dice así en inglés metilación aberrante es el tipo de información que nosotros usamos entonces tenemos bases de datos abiertas que no tienen esta información no es suficientemente confiable como necesitaríamos y ahí utilizamos el machine learning para poder predecir y cerrar la brecha y predecir información que se va a utilizar en esa brecha porque necesitamos esa información para poder identificar clasificar y darle prioridad a los biomarkers a los biomarcadores para la detección y diagnóstico de los diferentes tipos de cáncer por lo tanto sí se hace Mauricio o Alejandro quisieran agregar algo a esto no creo que eso es así nosotros podemos generar diferentes predicciones en base a esta información uno tiene que tener cierto cuidado con la predicción pero los buenos modelos pueden también entrenados pueden cerrar ciertas brechas de información que puedan existir sí creo que la IA va a revolucionar el cuidado de la salud y si se utiliza de manera responsable y ética podemos cerrar las brechas que existen en la salud debido al tiempo no vamos a seguir con las preguntas en vivo pero sí invitamos a todos ustedes a que se unan a nuestro hub de investigación en salud y IA pueden encontrar información acerca de startups pueden hacerles preguntas a los panelistas o pueden si quieren colaborar en diferentes investigaciones en sus regiones pueden encontrar la información en el mapa de colaboradores también pueden encontrar más información sobre todas las investigaciones que se están realizando por favor entren a la página web del centro tecnológico de Monterrey porque allí se van a encontrar la información necesaria y pueden llegar al lugar necesario puede ser alguna de estas startups sea la iniciativa PASIA o a nuestros panelistas vamos a tener más reuniones y oportunidades como estas en los próximos meses tienen que registrarse para poder recibir nuestra información y estar actualizados con las nuevas reuniones muchísimas gracias a nuestros panelistas Alejandro Barca de Lele Alejandro Ledesma de EpiLiquid y Mauricio Heredia de Wormy en Ecuador muchísimas gracias Fabiola Velarde por estar con nosotros y compartir esta reunión gracias a los participantes por haberse unido y el resto de las preguntas se van a responder y luego vamos a subir toda esta información al Hub de Investigación Global muchísimas gracias a todos por haber participado gracias 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 gracias